Y ahora les invito a que veamos esto. Veas mi boca, ya para qué, quiero tu amor, ya para qué, sueñas conmigo, ya para qué, piensas en mí. Y así, pregúntale a la vida cuánto deseaba tenerte junto a mí, olvídalo, todo es mejor así. Y así, olvidaré los minutos de magia en mi corazón. Contigo y borraré para siempre el recuerdo en esta canción, mi última canción de amor. Caminaré por otros mundos. Sonreiré a otra ilusión y besaré a otros labios. Le entregaré todo mi amor, pero no olvides preguntar a mi almohada cuántas lágrimas brotaron para ti. Olvídalo, todo es mejor así. Yo olvidaré los minutos de magia en mi corazón. Contigo y borraré para siempre el recuerdo en esta canción, mi última canción de amor. Contigo y borraré para siempre el recuerdo en esta canción, mi última canción de amor. Contigo y borraré para siempre el recuerdo en esta canción, mi última canción de amor para ti. Contigo y borraré para siempre el recuerdo en esta canción, mi última canción, mi última canción de amor. Contigo y borraré para siempre el recuerdo en esta canción, mi última canción de amor. Ella se llama Ina, ya para qué, forma parte de un álbum que trae como título Aprendí a Amarme. Uno conoce Aprendí a Quererte, Aprendí a Amarte, pero Aprendí a Amarme, eso es infrecuente. Vamos a conversar con ella. Hola, Ina, ¿cómo estás? Hola, súper bien. Agradecida contigo, con tu equipo, por la oportunidad de mostrar mi música. ¿Feliz? Este tema que estábamos escuchando, ya para qué, es tuyo. Sí, es mío. Lo escribí hace mucho tiempo, a los 16 años, con una amiguita. 16 años. Mira, ¿y por qué aprendí a amarme? Aprendí a amarme hace, quizás muchos lo pueden ver como algo desafortunado, ¿no? Me tocó vivir un momento muy duro en mi vida, me fui diagnosticada hace un año de cáncer, de ovarios. Y en ese proceso de sanación corporal también aprendí a cuidarme desde adentro. O sea, mi sanación fue de adentro hacia afuera. Y ahí descubrí que en la oscuridad nacen los talentos, en la oscuridad nacen cosas maravillosas. En el dolor, el dolor te transforma. Y a mí me transformó desde el punto de vista, me hizo un poco más grande, me hizo más poderosa, me hizo creer mucho más en mí. Y lo defino en que aprendí a amarme, aprendí a valorarme, aprendí a quererme, aprendí a abrazarme, a consentirme. Por eso nace Aprendí a Amarme. Ina, me alegra, contagia tu alegría, me encanta esa alegría, pero la enfermedad ya, pasamos la página. Sí, ya sigo en tratamiento por pastillas, con pastillas durante un año, me queda un año. Pero gracias a Dios, pues los marcadores tumorales salen perfectos, yo me siento súper bien. Ya en dos estantes me hicieron antes y después del tratamiento, pues no sale, gracias a Dios, ningún otro órgano afectado. Así que estoy bien. Yo renací. Y por eso es que me he disfrutado de oportunidad al máximo. A ver, eso te tiene absolutamente feliz. Entonces ahora te dedicas a cantar y a cantar esto que para ti es como una victoria, ¿cierto? Totalmente, porque como te digo, escribí esto hace 16, a los 16 años, hace bastante tiempo, y lo guardé. Lo guardé y tuvo que venir, como digo, esa oscuridad, ese momento tan difícil como para decir, ajá, ¿para cuándo lo voy a dejar? O sea, el momento es ahora, hay que vivirlo y ya está ahí, voy a hacerlo, voy a materializar eso que hace mucho tiempo lo soñaba, pero que no me atreví a hacerlo. Y ahora lo hice. Ahora, te vas a presentar el 26 de abril. Voy a hacerlo en el Women's Club de Coral Gables, 26 de abril, para hacer mi presentación del disco, mi showcase. Y bueno, espero que muchas personas que quiero, que me han apoyado, que creen en mí, estén presentes. Obviamente tú estás más que invitado, para mí es un honor que estés ahí, o sea, yo voy a ser muy feliz, voy a ser aún más feliz. Bueno, para mí será una maravilla verte. Esta música que acabamos de oír, ¿dónde la puede escuchar el público? Ahora está en mi canal de YouTube, Ina Peralta, pero ya la semana que viene, el lunes 11, van a estar todo el disco en todas las plataformas, en todas las plataformas digitales. Así que lo pueden escuchar allí, todas las canciones, porque son seis temas, de los cuales cuatro son míos. Y hay dos versiones de dos temas que amo y que han sido mis preferidos y que siempre han estado en mi playlist. Entonces lo hice más renovado, más actual, y también están incluidos en Aprendí a Amarme. ¿Y cuáles son esos dos temas que no son tuyos? Uno se llama Tu Boca. Es una versión que grabó hace muchísimo tiempo Miriam Hernández. Miriam Hernández es para mí una de mis cantantes favoritas. Y el otro tema se llama Nadie como tú, del gran Francisco Céspedes. Son dos temas. Son dos versiones hermosísimas. Bueno, buscaré esa música y te acompañaremos el 26 de abril en el Women's Club de Coral Gables. Ina, te deseo mucho, mucho éxito. Gracias. Y muchas más victorias y mucha más alegría de esa que exhibes. Igual. Gracias. Igual para ti, muchas bendiciones y que sigan los éxitos para ti y para todos. Amén. Ina, Ina Peralta desde Miami. Bien, hemos llegado así al final de nuestro programa por el día de hoy. La invitación entonces queda pendiente para mañana para una nueva emisión de En Conexión. Gracias. 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 Gracias.